Con el permiso de la Presidencia. Adelante, Diputada. El 15 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Esta fecha es propicia para concientizar acerca del cáncer pediátrico, así como para expresar solidaridad a las niñas, niños y adolescentes que lo padecen. Es por ello que el Grupo Parlamentario Morena expresa nuevamente su irrevocable compromiso con la niñez que junto a su familia, día a día, libran una batalla contra el cáncer. Estamos ciertos que el Gobierno de la Cuarta Transformación está enfocado en propiciar el bienestar a la población. De ahí que nuestras reformas han sido encaminadas al ámbito social, a la justa distribución del ingreso y a combatir la corrupción para erradicar las muchas desigualdades existentes. Ejemplo de ello es que durante muchos años la Fundación de Cancer Warriors impulsó sin éxito una iniciativa para que los padres y madres con hijos diagnosticados con cáncer pudieran obtener licencias laborales. Sin embargo, los gobiernos pasados frenaban estas propuestas, haciendo a un lado a quienes verdaderamente lo necesitaban para privilegiar a una cúpula. Ahora, con la nueva administración y en esta 64ta legislatura, gracias a que impulsamos esta iniciativa hasta convertirla en ley, los beneficios ya están llegando a las familias. También impulsamos la creación de una novedosa ley general para la detección oportuna del cáncer en la infancia y la adolescencia. misma que busca salvar la vida de las niñas y los niños, con lo que aumenta a más de 70% la probabilidad de éxito en los tratamientos. Además, reformamos el sistema de salud, que estaba desmantelado por la corrupción, a pesar de las resistencias de las mismas voces de siempre. Quienes se niegan a perder sus negocios y privilegios, mal habidos. Aclarando, no se recortó el proceso a la salud, compañeros. Basta de generar información falsa, basta de lucrar con las necesidades del pueblo. No hay desabasto. La Secretaría de la Función Pública está investigando a profundidad porque ha negado la disponibilidad del medicamento. Los responsables y quienes están detrás de ellos serán sancionados de manera ejemplar con toda la fuerza de la ley. A las madres y padres de hijos con cáncer les decimos, no están solos, no están solos. No les faltará el medicamento ni los tratamientos necesarios para sus hijos. Morena está con ustedes. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.